¡Vamos, Mencho! ¡Vamos! ¡Mucho alejado en la ahogada! ¡Mencho! ¡Marque, marque, hijo! ¡Pues pégale! ¡Párenlo! ¡Vamos, Toño! ¡Vamos, Toño! ¡No, no, no! ¡Anda ya hasta adelante, Mencho! ¡No toqué la línea en esta línea! ¡Después de esta banda! ¡No se apaga la vista! ¡Vamos, Mencho! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Fueguen! ¡Vayan, vayan, vayan! ¡Vayan, pues pégale! ¡Véguenle para la barra! ¡Pégale el ato, pues! ¡Vamos, vamos, 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 pues, Toño! ¡Vamos, Toño! ¡Vamos, Toño! ¡Vamos, Toño! ¡Vamos, Toño! ¡Féguenle, féguenle! ¡Es gordito, no también ella! ¡Vamos, vamos, allá! ¡Vacá, ven, allá! ¡No toqué la bolada! ¡No va a tocar la línea! ¡Rápido, rápido! ¡Vá, para abajo, vá, para abajo! ¡Vamos, vamos! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Amigo! ¡Sacá, sacá! ¡Vení, vení! ¡Fueguen, fueguen, fueguenle! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, cuando vayas la van a la cara así para allá! ¡Vamos, andá a hacer cuerda! ¡Vení, número 7! ¡Más llave, más llave! ¡Chápale! ¡Así, así! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Arquero, arquero! ¡Vamos, pues, venga! ¡Vamos, vamos, el rojo! ¡Vamos, vamos, Mencho! ¡Apé! ¡Vaya, pues, vaya, pues! ¡Arquero! ¡Marquen, marquen! ¡Mencho, y para qué la de para allí! ¡Vamos, hacérselo, hacérselo! ¡Hacérselo! ¡Vaya, ven! ¡Vaya! ¡Bull, bull, 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 bull! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Así, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cálmate, calmate!